Zona 0, Nueva York, 11 de septiembre Un avión se sale inexplicablemente de su ruta El control de tránsito aéreo le hace múltiples llamados sin obtener respuesta Pocos segundos después, se escucha una comunicación extremadamente desconcertante Estas fueron las palabras clave que alertaron a los controladores de tránsito aéreo De que algo inusual estaba sucediendo Advertencia Obra audiovisual de ficción basada en hechos reales, artículos e información de dominio público Algunos sucesos, personas o diálogos son simulación Por lo que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia Por último, reitero que la finalidad de los videos que aquí se presentan Es la de fortalecer el criterio de seguridad operacional para el medio aeronáutico Amanecía en Manhattan El cielo tenía un espectacular tono dorado Y esto auguraba un día soleado Eran alrededor de las 6 y 30 de la mañana Y más de 50.000 empleados se dirigían a su trabajo en el World Trade Center, corazón de la Gran Manzana Estos eran los dos edificios más altos en el mundo a la fecha Con 110 pisos construidos Por otro lado, desde muy temprano La ajetreada operación aeronáutica se desarrollaba con normalidad Unos 300 kilómetros al noreste de Nueva York En la ciudad de Boston Se encuentra el aeropuerto internacional Logan Un aeropuerto que, para aquella época, movilizaba a unas 35.000 personas por día aproximadamente En los gates nacionales se adelantaba la asistencia en tierra para dos colosos del aire Dos Boeing 767 que tenían como destino el aeropuerto internacional de Los Ángeles Al otro lado del país a casi 9 horas de vuelo La asistencia para estos aviones era meticulosa Debían ser abastecidos con la cantidad de combustible necesario para las casi 9 horas de vuelo También se debía incluir el combustible para el tiempo de sostenimiento en vuelo reglamentario En caso de alguna contingencia Y para volar al aeródromo de alternativa más cercano si fuese el caso En este orden de ideas Los dos aviones despegarían con una gran cantidad de combustible Los detalles son importantes Así que Acompáñenme En esta historia 7 y 20 de la mañana Misión sin retorno Aquella mañana del martes 11 de septiembre de 2001 Un grupo de 19 militantes árabes se disponían a poner en marcha una misión sin retorno Se habían distribuido en tres aeropuertos estratégicos de la costa este de Estados Unidos Estas personas habían sido entrenadas para neutralizar y reducir violentamente Y algunos de ellos habían recibido clases de pilotaje 7 y 20 de la mañana Grupo 1 Vuelo 11 de American Airlines Los controles de seguridad para vuelos domésticos no eran tan rigurosos como ahora Y por ende a los pasajeros no se les exigía llegar con una hora de anticipación como mínimo La puerta de embarque del vuelo 11 de American que tenía previsto su despegue sobre las 7 y 45 de la mañana Estaba por cerrarse Y 81 pasajeros abordaban apresuradamente al avión Incluyendo 5 de los 19 secuestradores que habían comprado boletos en primera clase 7 y 35 de la mañana Grupo 2 Vuelo 175 de United Airlines Finalizada la asistencia en tierra y con pasajeros a bordo Los pilotos solicitaron el remolque atrás y puesta en marcha Y el control de tránsito aéreo le autorizó el procedimiento al instante A su lado en el siguiente gate se realizaba el mismo procedimiento de abordaje Para los pasajeros que tomarían el vuelo 175 de United Airlines Pero en este caso solo abordarían 56 personas Y entre ellos otro grupo de 5 secuestradores que igualmente habían comprado boletos en primera clase Al mando de este avión está el capitán Victor Saracini de 51 años Ex piloto de la marina y con 16 años de su vida volando para United Su copiloto es el primer oficial Michael Orocks de 38 años Y su tripulación de cabina está a cargo de 7 auxiliares de vuelo La aeronave registrada bajo la matrícula November 612 Unifor Alpha Tiene a la fecha 18 años y 8 meses en servicio Es un Boeing 767-222 de primera generación 700 kilómetros al sureste de Boston en el aeropuerto internacional Washington Dallas Se asistía en tierra al vuelo 77 de American Airlines Un moderno Boeing 757 Este sería el tercer avión y para el capitán Charles Burlingham Un abnegado piloto veterano de guerra Era un excelente día para surcar los cielos Burlingham cumpliría años al siguiente día Y ese martes 11 de septiembre se encontraba de turno preparando su avión Para volar hasta el aeropuerto internacional de Los Ángeles Allí se encontraría con su esposa Cherry, auxiliar de vuelo de la misma aerolínea Quien tenía previsto festejarle su cumpleaños número 52 En este vuelo la acompañaba el primer oficial David Charlie Boyce de 39 años Y su tripulación de cabina estaba conformada por cuatro sobrecargos La duración del vuelo de unas casi nueve horas igualmente Requería una gran cantidad de combustible Y al 757 que tenía como registro november 644 alfa alfa Y diez años de antigüedad Se le asistía en tierra oportunamente Mientras 53 pasajeros y cinco secuestradores abordaban al avión Los tres primeros grupos habían logrado pasar los filtros de seguridad sin problemas Pues sus equipajes no tenían objetos relevantes que pudieran delatarlos Todo lo necesario para neutralizar y reducirlo llevaban pegados a sus cuerpos De nuevo en Boston El vuelo 11 de American se encontraba esperando la pista 04 derecha para despegar Como piloto al mando se encuentra el experimentado capitán John Ogonoski de 52 años Quien ha volado durante 23 años para esta aerolínea Prácticamente toda una vida Su copiloto es el expiloto de la marina Thomas Maguinés de 42 años Y la tripulación de cabina está conformada por nueve sobrecargos 7.59 de la mañana Primer despegue 13 minutos antes del primer secuestro Con un retraso en su despegue de 14 minutos El avión de 14 años de antigüedad entra a posición y recibe autorización de despegue El vuelo 11 de American Airlines despega a las 7.59 de la mañana con destino a Los Ángeles Y 92 almas a bordo incluyendo la tripulación Este avión de matrícula novembre 334 Alfa Alfa Es un Boeing 767-223 rango extendido o de segunda generación Y posterior a su despegue recibe una restricción de ascenso inicial hasta 3.000 pies Mientras vira a la derecha siguiendo la salida normalizada programada en su computadora de vuelo Los secuestradores en primera clase de vez en cuando cruzaban miradas y se notaban ansiosos Sin embargo, nadie se había percatado de ello 8 y 5 de la mañana Cuarto grupo Vuelo 93 de United Airlines Muy cerca al World Trade Center, en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark El capitán Jason Dahl de 43 años, acompañado de su primer oficial el piloto Leroy Homer de 36 años Se encontraban en cabina ultimando detalles de la ruta Volarían hasta el Aeropuerto Internacional de San Francisco El tiempo de vuelo superaba las 8 horas Lo que garantizaba que los tanques de gasolina estuvieran prácticamente llenos Al igual que los demás aviones El número de vuelo era el vuelo 93 de United Airlines Operado por un moderno Boeing 757-222 De registro novembre 591 Unifor Alfa Era asistido por 5 tripulantes de cabina Y a la fecha el avión tan solo contaba con 5 años en servicio Allí, el cuarto y último grupo integrado por cuatro secuestradores Junto con 33 pasajeros Se disponían a abordar el 757 con destino a San Francisco 8 y 10 de la mañana Segundo despegue Washington, Dallas En Washington El vuelo 77 de American ya había iniciado motores Y se encontraba rodando a posición 3-0 para despegar Siguiendo las instrucciones del controlador de superficie El capitán Burlingame se encontraba listo para despegar Entró a posición 3-0 y esperó mientras se disipaba la turbulencia de estrela de un DC-10 Que había aterrizado previamente por la pista 0-1 izquierda Sobre las 8 y 10 de la mañana El personal vuelo 77 de American Airlines Iniciaba su carrera de despegue con destino a la ciudad de Los Ángeles Y 64 almas a bordo 8 y 12 de la mañana Interferencia ilícita El vuelo 11 de American Airlines ya llevaba 12 minutos desde su despegue Dejaba libre nivel de vuelo 190x280 en ascenso para nivel final de 35.000 pies Poco a poco, el controlador les despejaba el espacio aéreo para permitirles continuar el ascenso a su nivel final Los pilotos realizaban las gestiones necesarias en cabina para continuar el ascenso De acuerdo con las instrucciones del controlador En la sección de primera clase El líder del primer grupo ordena la ejecución del plan Y todos los secuestradores se ponen mascarillas y lanzan gas pimienta Posterior a ello, reducen violentamente a dos de los sobrecargos que se encontraban en la sección ejecutiva Y luego, se disponen a ingresar a la cabina El capitán Joano Bonowski y su copiloto Tomás Maguinés No se imaginan lo que está a punto de suceder Y siguen atentos a las instrucciones del controlador Quien les pide virar 10 grados a la derecha Justo después de esta comunicación Los secuestradores logran entrar a la cabina Y en menos de 10 segundos reducen a los pilotos Ocasionándoles heridas mortales inmediatas A las 8 y 12 de la mañana con 30 segundos 12 segundos después de esta última comunicación El controlador le ordena al vuelo 11 de American Subir y mantener nivel final de 35.000 pies Pero el Boeing 767 no vuelve a responder Mohamed Atta ocupa el puesto del piloto Y lo primero que hace es apagar el equipo transpondedor del avión Posterior a ello detiene el ascenso y nivela el avión A nivel de vuelo 290 Mientras se familiariza con los mandos El controlador le sigue haciendo llamados al avión Sin obtener respuesta American 11, Boston American 11, the American on the frequency 8 y 14 de la mañana Tercer despegue Boston El vuelo 175 de United Airlines había realizado ya el proceso de remolque atrás y puesta en marcha Al momento se encontraba rodando tranquilamente hacia la pista 09 Y recibía permiso para despegar Con las listas de chequeo revisadas El segundo Boeing 767 inicia su carrera de despegue con destino a Los Ángeles Despegando a las 8 y 14 de la mañana con 64 almas a bordo Incluida la tripulación La altitud crucero consignada en su plan de vuelo es de 35.000 pies igualmente Y el control de tránsito aéreo le autorizó el ascenso gradualmente Debido al congestionado espacio aéreo de Boston 8 y 19 de la mañana Llamada de urgencia De nuevo en el vuelo 11 de American Mohamed ahora al mando inicia un descenso gradual y desvía al gigantesco avión de su curso Para ponerlo en dirección a Nueva York En la parte de atrás se encontraban las auxiliares de vuelo Madryn Sweeney y Betty Young Betty le pidió el favor a su amiga de vigilar que nadie se acerque Mientras ella llamaba al centro de operaciones de la empresa Para informar lo que estaba sucediendo En esta llamada le informa que dos de sus compañeras fueron heridas Y un pasajero que intentó oponerse ya había muerto También les indicó que no tenían comunicación con los pilotos ni acceso a la cabina Al mismo tiempo El vuelo 175 de United Airlines salía del espacio aéreo de Boston aproximación Y era cambiado al espacio aéreo de Boston centro Misma frecuencia en la que se encontraba el vuelo 11 de American 8 y 23 de la mañana Transmisión equivocada Atta ya familiarizado con los controles del avión Se encontraba desviando su curso con rumbo al Bajo Manhattan En ese momento intentó decirle a los pasajeros que no se movieran si no querían resultar heridos Pero se equivocó Y transmitió por frecuencia de Boston centro Esto terminó de confirmar a las controladoras que el 767 había sido secuestrado Todos los aviones en esa frecuencia Escucharon la transmisión equivocada Incluyendo los pilotos del vuelo 175 de United Airlines 8 y 24 de la mañana Vuelos sin contratiempos 24 minutos desde el despegue del vuelo 77 de American con destino a Los Ángeles Han pasado sin contratiempo El controlador les autoriza a ascender a su nivel final de crucero A punto de cumplir 52 años El capitán Burlingham se encuentra ansioso por llegar al destino 8 y 31 de la mañana 15 minutos antes del primer impacto El 767 de American vuela deliberadamente con rumbo hacia Nueva York El avión ya ha descendido desde 29.000 pies hasta unos 10.000 pies aproximadamente Y todos los pasajeros se encuentran asustados Hay movimientos fuertes y los descensos incontrolados generan mucho vértigo Hay varios pasajeros sintiendo náuseas Y observan como poco a poco están más cerca del terreno 8 y 41 de la mañana Vuelo 175 informa a Nueva York que habían escuchado una transmisión extraña El capitán Víctor Saracini había nivelado ya su avión a nivel de vuelo de 31.000 pies Y había solicitado este nivel como nivel final de crucero Al mismo tiempo, hablaba con su copiloto Michael Orux sobre la transmisión extraña que habían escuchado Ellos sabían que algo fuera de lo normal estaba sucediendo con ese avión Así que decide informarlo al control de tránsito aéreo Nueva York, United, 175, heavy United, 175, go ahead We figured we'd wait to go to your center We heard a suspicious transmission on our departure out of Boston Someone teed the mic and said Everyone stay in your seat Oh, okay I'll pass it along over here It's cut out 8 y 42 de la mañana Segundo secuestro Los pilotos del Boeing 767 de United Sentían un ambiente tenso al saber que algo extraño había sucedido con el vuelo 11 de American No se imaginaban lo que estaba a punto de sucederles El procedimiento en la sección ejecutiva fue similar Mascarillas, gas pimienta y armas blancas Neutralizaron al auxiliar de vuelo que se encontraba allí Y le obligaron a pedir acceso a la cabina Posterior a ello, les causaron heridas mortales inmediatas a los pilotos Y se apoderaron del mando del segundo 767 En esta ocasión, el líder Marwan Alchehi Gradualmente desvió el 767 de su curso programado en dirección hacia el oeste de Nueva York 8 y 46 de la mañana Primer impacto Volando a más de 900 kilómetros por hora El vuelo 11 de American pasaba rasante sobre los imponentes edificios de Nueva York Los pasajeros observaban por sus ventanillas lo cerca que estaban de la ciudad Deliberadamente, el Boeing 767, bajo el número de vuelo 11 de American Airlines Es estrellado contra la torre norte del World Trade Center 47 minutos después de haber despegado de Boston Todos sus 96 ocupantes sufren lesiones mortales inmediatas Al igual que las personas que se encontraban laburando entre las plantas 93 a 99 de esa torre 8 y 47 de la mañana Cuarto despegue Desde el procedimiento de asistencia en tierra y abordaje hasta el momento habían pasado 42 minutos El 757 de United Airlines recibía la información del viento y autorización de despegue por la pista 04 izquierda El vuelo 93 de United Airlines despegó a las 8 y 47 de la mañana y 44 almas a bordo Quienes estaban en las ventanillas derechas a lo lejos podían observar como una de las torres del World Trade Center Tenía una nube inmensa de humo 8 y 51 de la mañana A punto de colisionar en el aire El 767 de United había iniciado el descenso Dejaba libre el nivel de vuelo de 31.000 pies El espacio aéreo estaba saturado de tránsitos Y al no tener un control, era una amenaza para los demás vuelos El 767 de United convergía con el rumbo de un Boeing 767 de Delta Airlines a la misma altitud Estaban en rumbo de colisión Así que el controlador tuvo que tomar acciones con urgencia Pese a las instrucciones del controlador para separar los tránsitos El 767 de United deliberadamente continuó con rumbo de colisión y pasó a tan solo 200 pies del 767 de Delta 8 y 53 de la mañana Tercer secuestro El vuelo 77 nivelado a 35.000 pies al mando de los pilotos Charles Bollingham y David Charlie Boyce volaba sin contratiempos En cabina, ya habían sido notificados de los secuestros previos a un avión de su compañía y a un avión de United Y el ambiente se sentía tenso Ya estaban prevenidos El grupo conformado por cinco secuestradores redujo las auxiliares de vuelo de primera clase y les obligaron a pedir acceso a la cabina Tan pronto ingresaron, el capitán Bollingham intentó activar el código transponder en 7500 para notificar que estaban siendo interferidos ilícitamente Pero los secuestradores los neutralizaron y les ocasionaron heridas mortales inmediatas Seguido a esto, el líder del grupo toma el mando del 757 y vuelve a cambiar el código transponder Después de hacer esto, desvió el avión de su curso programado volando hacia el sur mientras ponía rumbo hacia Washington 9 y 3 de la mañana, segundo impacto Eventualmente, el segundo Boeing 767 se acercaba a Nueva York En la distancia, se observaba cómo en una de las torres se levantaba una gran nube de humo Así que el 767 inicia un descenso que superaba los 4000 pies por minuto Y sobre las 9 y 03 de la mañana, impacta la torre sur del World Trade Center Ocasionando lesiones mortales inmediatas a todos sus 65 ocupantes Y a las personas que se encontraban entre las plantas 78 a 84 de esa torre 9 y 28 de la mañana, cuarto secuestro El vuelo 93 llevaba 41 minutos desde su despegue Cuando el mismo procedimiento para reducir e intervenir el avión de manera ilícita había iniciado Los pilotos ya estaban enterados de los secuestros previos Y tan pronto ingresaron a la cabina El comandante de la aeronave alcanzó a realizar llamados de May Day Expresando su angustia antes de recibir heridas mortales inmediatas por parte de los secuestradores El avión dejó de responder a los llamados del control aéreo 9 y 37 de la mañana Tercer impacto El vuelo 77 de American se encontraba de regreso prácticamente hacia su aeropuerto de salida Volaba a gran velocidad Tenían el objetivo a la vista Así que el avión descendió hasta volar a pocos metros de la superficie Su objetivo de colisión era el Pentágono A las 9 y 37 de la mañana El 757 de American Airlines bajo el número de vuelo 77 Es estrellado contra la fachada occidental del Pentágono Causando lesiones mortales inmediatas a sus 64 ocupantes Y a 125 personas en tierra 10 y 5 de la mañana Cuarto impacto Finalmente El último vuelo secuestrado era el vuelo 93 de United Airlines El paso del tiempo se hacía eterno dentro del avión Varios pasajeros se habían logrado comunicar con sus familiares Para contarles que el avión había sido secuestrado Y ya se habían enterado de los demás secuestros Dentro del avión Todos los pasajeros por el gran amor a su país Habían decidido entregar sus vidas de manera heroica Decidieron enfrentarse a los secuestradores Y lograron impedir que el avión llegara a su objetivo A las 10 y 5 de la mañana Después de haberse enfrentado a los secuestradores El vuelo 93 de United descende sin control hacia el terreno Impactando la superficie a gran velocidad en un campo abierto Sus 44 ocupantes sufren lesiones mortales inmediatas La mañana del 11 de septiembre de 2001 Se llevó a cabo el secuestro de 4 aviones comerciales Para ser impactados contra diversos objetivos Causando la muerte alrededor de 3.000 personas Y dejando más de 25.000 heridos En memoria de quienes perdieron la vida aquel fatídico día Esto fue todo Cordial saludo, Jimenito Diosdíaz Gracias por ver el video